Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Yo aquí encantado de estar un vídeo más con vosotros y en esta ocasión vamos a hacer un fabuloso mostrador, escritorio a su vez con estas maderas, vamos a utilizar madera de pino maciza y también tablero de contrachapado lo primero en la tienda ya hemos tardado en seleccionar los tablones que íbamos a usar puesto que estos tablones los hacen a base de listones que unen entre sí y dejan huecos esos huecos los rellenan con masilla, y esa masilla siempre se nota y aquí tenéis un boceto de lo que sería el mueble es una cucada, ya os lo voy diciendo y ahora vais a ver todos los problemas con los que me he podido ir encontrando para empezar el tablero principal con el que vamos a hacer la estructura está combadísimo en todos los sentidos, aspectos y direcciones está combado verticalmente, horizontalmente, diagonalmente y el frío y la humedad de estos meses anteriores pues me han sido un gran aliado la verdad pero hey, aquí nada hay imposible con las dos partes laterales seguramente que ya empecemos a enderezar un poco el tablero y a mayores vamos a tener que recortar el largo del tablero porque solamente lo queremos de un metro coma diez de altura en vez de cortar directamente el excedente vamos a hacer dos listones para con ellos poder hacer un larguero que nos va a ayudar para sostener la mesa en lo que sería la parte del escritorio y también a su vez va a ayudarnos a enderezar el tablero a lo largo y si solo con eso no es suficiente, tengo la esperanza de que con los veintitantos listones que vamos a poner en la parte frontal consigamos enderezarlo al cien por cien y como la vamos a poner pues muy fácil una lámina contracurvada a la otra y vamos a pegarlas entre sí van a conseguir una rigidez que van a hacer que aguante prácticamente todo el peso del escritorio aplicamos cola blanca para madera, no escatimeis puesto que luego habrá que esparcirla y acordaros de respetar siempre los tiempos de secado porque podéis tener alguna sorpresita y que haga todo así que sin problema, lo dicho, esparcimos bien y ahora llega el momento de pegar una contra la otra para esto vais a necesitar cualquier utensilio que tengáis que haga presión para unir ambas partes ya sea con unas pinzas de apriete, unos sargentos, unas mordazas lo que tengáis a mano, podáis usar bueno, si me permitís un consejito, yo para los tiempos de secado recomiendo un perro yo al mío no le hago mucho caso, pero se pone muy contento cuando jubre y se pasa el tiempo que lo veas pero tampoco va a ser todo el tiempo jugar, que se puede hacer muchas cosas mientras espera de hecho, vamos a empezar a hacer las dos partes laterales de estas dos partes vamos a copiar la misma altura de 1.10 de nuestra tabla principal en cambio en ella vamos a hacer el recorte que veis en la imagen que estaría hecho a 70 cm desde la base y restarían 40 cm hasta el metro 10 los dos laterales entre sí tienen cada uno 60 cm de ancho dejando el corte que estáis viendo a 30 cm exactamente por la mitad el larguero al mismo tiempo, una vez seco, lo vamos a ir preparando para intentar hacer que encaje todo al mismo tiempo vamos a rectificarlo, quien tenga una regresadora o una canteadora perfecto yo voy a utilizar un cepillo eléctrico y quien no tenga, pues puede utilizar uno manual para unir los dos tableros vamos a utilizar tarugos de número 8 porque no es muy grueso, es apenas de unos 15 mm y porque estos tarugos ya van a ser suficientes para dar la consistencia que necesitamos en realidad la cola va a ser la que selle y realice la unión perfecta y el tarugo más que nada va a ser para fortalecer esa unión y esa fijación y ayudar a enderezar la curvatura que tenemos y el tarugo más que nada va a ser repetimos el mismo proceso con el otro lado simétrico que ya habíamos hecho y aunque ya conseguimos cierta rigidez, aún no es suficiente para enderezar de todo el tablero todavía se ve combado pero aún queda poner todos los listones frontales, la parte de escritorio o mesa y también la parte de mostrador o encimera todo ello en conjunto va a tener una solidez brutal y sí, no sé si alguien se habrá fijado ya pero estas zapatillas son mis zapatillas de hacer muebles guapos y chulos así que vais a flipar pero enseguida me las cambio por mis zapatillas de cortar y lijar madera vamos, las de trabajo estos son los tablones que vamos a utilizar son de 2400 x 600 mm con 28 mm de grosor, vamos, casi 3 cm de grosor ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? bueno, pues os cuento cómo lo hemos hecho nosotros y vosotros podéis opinar cuál creéis que sería la mejor manera estos listones que vamos a hacer ya se comercializan hechos ¿a qué me refiero con hechos? venden listones cepillados de todas las medidas de 2x4, 3x5, 3x6, 2x6 ya los venden hechos y cortados a falta de lijar los comercializan más o menos en torno a unos 6-7 euros, dólares y bueno, son un poco carillos nosotros de cada tablero hemos llegado a hacer 12 listones de este estilo, o sea que sale más económico ¿puntos negativos? bueno, pues en primer lugar que hay que cortarlos los tenemos que cortar nosotros después hay que lijarlos y repasarlos para quitar esas muescas de lo que es el corte de la sierra circular y también que te puedes encontrar cualquier cosa una vez abierta o sea, puedes ver desde defectos que tiene la madera o también nudos que pudiera tener en el interior que una vez cortas y abres, hay sorpresa por ese contrato de cualquier cosa y aunque en un primer momento intenté separar la madera más vistosa y mejor tratada de la que pudiera tener algún defecto o tara creo que al final tuve que utilizar prácticamente toda la madera porque necesitábamos el material y bueno, poco más tengo que deciros de esta parte queda muchísimo todavía que hacer hay que tratar cada listón hay que cortarlos en su medida hay que lijarlos, hay que repasarlos hay que hacer cálculos para poder colocarlos en la parte frontal correctamente todavía queda muchísimo trabajo aquí el siguiente paso es cortar los restores exactamente con la misma altura para ello nos tenemos simplemente que asegurar que nuestro sistema de corte tenga un tope yo uso una ingletadora bueno, pues en mi ingletadora, a la parte izquierda del mueble he colocado un tope que me hace referencia para cortar todos los pistones exactamente con la misma altura que necesitamos esto es conveniente prepararlo siempre que se tenga que realizar un trabajo muy repetitivo consecutivamente nos va a permitir realizar un gran número de piezas en poco tiempo aquí volvemos con nuestro soporte y larguero que hicimos en el inicio ahora lo vamos a colocar en el tablero de tal manera que quede igual que el corte de los dos tableros laterales a unos 70 centímetros del suelo de esta manera va a hacer de soporte de fondo para nuestra mesa de escritorio y va a tener bastante consistencia fijamos con cola y después con tornillo al tablero principal con una medida que hagamos que no sobresalga por el otro extremo del tablero en un primer momento pensé en ponerle un tornillo de métrica 10 con tuerca gordo para aguantar bien todo pero una vez puesto todo vi que era bastante consistente, rígido y no hacía falta vamos a dar paso a hacer la mesa, la mesa de escritorio estas partes están hechas para que encaje una es para que encaje el espacio interior y las otras dos solapas son para que se aposente la parte del sobre de la mesa en las partes laterales que hemos hecho del mueble lleva en una dimensión concreta para hacer que sobresalga 2 centímetros más o menos sobre el alistonado de pino lateral que tiene sobre la parte de estructura lateral que tiene otro tablero o sea es tablero más listones de pino más unos casi 2 centímetros que va a sobresalir ya teniendo montada nuestra mesa vamos a hacer también la parte de mostrador lo que es la encimera ¿por qué? pues porque lo que es el mostrador va a ser exactamente la mitad del tablón de 60 centímetros y los otros 30 centímetros los vamos a aprovechar para seguir haciendo alistonado de pino que nos va a hacer falta para poder continuar con el mueble aquí podéis ver cómo va quedando aunque todavía falta muchísimo trabajo aunque parezca que sobresale mucho no os creáis hacen falta poner todavía los listones y una iluminación desde arriba hacia abajo va a llevar una iluminación entonces necesitamos ese saliente para poder hacer esa parte correctamente iluminada y así es grande estoy haciendo una primera presentación de lo que sería el alistonado de pino que lleva el mueble para ver cómo quedaría. Estoy dejando una separación entre listón y listón de un listón. Y una vez presentado, pues aparecía demasiado espaciado. Se veía demasiado hueco entre los listones. Entonces, bueno, pues hay que hacer más listones y vamos a meter otros tres o cuatro listones más, que ya van a hacer que se junten todos muchísimo. Hacemos los cálculos que hagan falta y cortamos los listones de donde bien podamos, porque el material se va agotando y bueno, no pasa nada. Si se acaba, pues se va por más. Tampoco es un problema crítico. Y ahora viene una de las cosas que más me fascinan en la vida. Absolutamente me vuelve el loco. Es lijar, pero no una lijadita por encima. No, no, no. Una buena lijada. Que bueno, vais a ver cómo empieza la cosa y cómo acaba. Vamos a pasar distintos granos de lija. Vamos a pasar un grano 80 al inicio, vamos a subir a 180, vamos a terminar con 320 y una pasadita con lana de acero para terminar. Vamos a ver si conseguimos ir cerrando el poro al mismo tiempo que vamos a ir quitándole los imperfectos que va dejando la sierra circular en las pasadas de los cortes. Todo eso hay que quitarlo. ¿Y por qué hay que ir cerrando el poro? Pues porque al final vamos a rematar el mueble y lo vamos a tratar con un barniz incolor o mate que como ya sabéis, pues el barniz no tapa el poro y para evitar que la madera se pudra, pues hay que cerrarlo. ¡Suscríbete! 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 34 pasadas como mucho en cada canto lo suficiente para matar el nervio y una vez ya lo tenemos preparado pues ya está listo para montar claro que sí que me había echado ya de menos al amigo manolo seguro que lo conocéis de algunos vídeos anteriores pues no fue menos y vino a ayudarme a hacerlo bien hacer las cosas correctamente como hay que hacerlas como le gustan me estuvo ayudando y estuvimos una tarde entera una tarde entera para colocar los listones frontales que tuvieran todos la misma simetría que no se pasaran ni un milímetro sólo ni por arriba ni por abajo ya que con un solo fallo de milímetro si vas llevando un milímetro más un milímetro más un milímetro de cada listón al final se acaba notando a la vista menos mal que es un buen colega y no sólo eso sino que es un colega de los que le gusta hacer las cosas bien ahora os voy a enseñar a usar la sierra circular a modo de sierra de inmersión si dos en uno lo primero hay que retirar el tope de profundidad para poder hacer la inmersión segundo hay que liberar la guarda o sostenerla para poder hacer la incisión y que no estorbe y finalmente repasamos el último trago que no corta la sierra circular debido al círculo con la sierra de mano igual a tenemos un corte que va en nuestro mostrador para que pueda encajar el monitor del ordenador muy chulo muy bueno ya quedan menos para terminar el el mueble estoy haciendo unos cálculos ahora para colocar un neón una luz de neón no sé si conocéis la diferencia entre led y neón bueno pues básicamente la diferencia entre led y led neón es que si en una tira de led de un metro tienes 20 leds pues en la tira de neón tienes 40 el doble y bueno aquí estoy distribuyendo los 5 metros de tira a ver cómo nos presentaba en el mueble para que entraran aunque he tenido que recortarlo como 10 veces para poder volver a soldar el cableado porque no paraba de caerse no sé por qué y lo hemos introducido mediante este cajeado que hemos hecho con una fresadora después de hacer el cajeado y la fresadora introducir el neón lo hemos tapado antes de barnizarlo no lo he querido barnizar sin el led y luego colocarlo porque el led se introduce por por dentro del mueble va a dar iluminación también en lo que es la parte del escritorio entonces lo quería tener montado ya a despreocuparme y con taparlo simplemente con una cinta de carrocero podríamos barnizarlo sin tener que detallarlo ni nada vamos a ir preparando toda la parafernalia para pintar y vamos a usar un barniz incolor o mate esto es muy importante todas las pinturas o barnices que compréis que tengan algún efecto ya sea mate brillo satinado etcétera es muy muy importante que lo remováis bien no vale solamente con agitar el bote es necesario también rascar y remover con un palo desde la parte de abajo porque precisamente en la parte de abajo es donde se deposita este este componente que hace ese efecto en el material que habéis comprado vale entonces os recomiendo que lo hagáis así y ya está no tiene mucho más lo que queda del mueble hemos echado dos capas de barniz habiendo esperado entre ellas estando atentos en el secado por si acaso cayera alguna rebaba poder quitarla con alguna brocha con algún rodillo y entre capa y capa retirar el pelo que queda con una lana de acero no tiene más aquí os dejo unas imágenes del mueble espero que os guste nos vemos en un próximo vídeo pasarlo bien disfrutar y os leo en los comentarios chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.